Hola, hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestros miércoles de en vivo, que normalmente son a las 6.05 en punto hora Colombia, pero hoy tuvimos una trase y estamos comenzando a las 6.30 en punto, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, tuvimos una rodilla, unas grabaciones para lo que estábamos preparando, así que nos atrasamos un poco, muchísimas gracias por su paciencia y por comprender. Para los que no me conocen, yo soy Tiana Vergara, la fundadora de Abas Sin Fronteras, creadora del curso A para Padres y analista de conducta, y tengo una obsesión con el tiempo y con la puntualidad, así que cosas como comenzar atrasadas, es algo difícil para mí, que tengo que manejar, pero bueno, todos somos humanos, la vida pasa, las cosas pasan, y aquí estamos con nuestro compromiso de seguir compartiendo con ustedes información que sea de calidad. Van a escuchar en la transmisión probablemente bulla afuera, porque hay otras personas aquí en el lugar de donde les estoy transmitiendo en el día de hoy, así que también les pido paciencia un poco con todo lo que van a estar escuchando atrás. Hoy vamos a estar hablando de un tema que sé que les interesa a muchas familias, entonces, qué hacer en esos primeros pasos luego de un diagnóstico de autismo, de hacer cuando a tu hijo o a tu hija le acaban de diagnosticar con autismo. Hicimos un screen en nuestras redes sociales, y veo que a muchos los acaban de diagnosticar recientemente en este último año, algunos otros hace dos o tres años, y ya algunos hace más tiempo. Igual, todo lo que vamos a estar compartiendo hoy, sin importar en el momento, en el proceso que te encuentres, sé que algo lo que compartimos aquí te va a poder ayudar, te va a brindar como una nueva perspectiva de la situación. Voy saludándolos a todos los que se están conectando en ese momento, Liz Mary, qué bueno verte por aquí, José Rubén, buenas noches, Karime, Sandra, Paola, buenas noches, Marcela, Miriam, Adriana, vayan escribiéndome mientras esperamos que se vayan conectando algunas otras personas con todo este cambio de horario. Cuéntenme desde dónde se conectan, si son padres, madres, si quieren ir contando en qué parte del proceso se encuentran en este momento, hace cuánto diagnosticaron a sus hijos, si todavía están en ese proceso del diagnóstico, quiero conocerlos y saber que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, a pesar de que vamos a estar hablando como de esos primeros pasos que debemos hacer, en esos primeros, después del diagnóstico recibimos algunas preguntas sobre antes del diagnóstico, ¿no? ¿Quién diagnostica? ¿Cómo diagnostica? ¿Cuáles son las herramientas que existen para el diagnóstico? Ese no va a ser el foco del día de hoy, pero queremos invitarlos, uno, porque es algo que una madre nos mencionó también en una de las publicaciones, que cuando inician este proceso, revisen con sus planes de salud, revisen en su país cuáles son sus derechos también en el tema de salud, porque a veces existen muchos servicios y muchas ayudas allá afuera que no conocemos. Una madre nos contaba, por ejemplo, que todo el proceso diagnóstico se lo hubiese cubierto su plan y no lo sabía y tuvo que pagarlo de su bolsillo. Entonces, contacten, y es algo que vamos a estar hablando en el transcurso de hoy, ¿no? Comparten a otras personas que ya hayan pasado por el proceso para que los ayuden y los guíen en el tema del proceso del diagnóstico, ¿no? Que no es el tema del día de hoy, o vamos a hablar desde el momento que reciben el diagnóstico en adelante. Tal vez sea un tema para hablar en otro envío, si es algo que les interesa. Entonces, aquí vemos a Josué. Buenas noches. De Perú. Tiene tres años y recién la van a diagnosticar. Están en el proceso que hay, Josué. Entonces, qué bueno que estás aquí desde el paso número uno. Ismarly, venezolana en Perú. Saludos. Están bonitas. Lilian, desde Panamá. Raquel, desde Cartagena. Tiene 15 años. Ok. Entonces, ya más grande en el diagnóstico de Asperger. Mery Clavijo, desde Colombia. Sandra, desde Colombia. Muchos colombianos. Qué bueno ver que están por aquí. Maximiliano, tiene 10 años y hoy lo diagnosticaron. Ok. Betsy, muy valiente y manos a las obras, estar aquí acompañándonos hoy en este envío. ¿Me escuchan? El llanto de una bebé. Bueno. Entonces, recibir un diagnóstico, ¿no? Un proceso que se vive muy diferente en todas las familias. Un proceso que se vive muy diferente en los miembros dentro de la familia. A veces el madre o el padre tiene relación de forma diferente en los hermanos, los abuelos, los tíos, ¿no? Dentro de una propia familia cada uno puede vivir este proceso de una forma diferente. Y a pesar de que es un proceso muy individual, escogimos este tema porque hay ciertas cosas que sabemos que las familias se podrían beneficiar si supieran todo esto desde el momento número uno, ¿no? O sin importar el momento en el que te encuentres, desde que tú has recibido el diagnóstico, sabemos que hay información general que todas las familias deberían saber, deberían tener acceso. Y por cierto, por eso es que creamos esta cuenta de Ad sin Fronteras y por eso es que compartimos tanta información y tenemos estos miércoles vendidos porque queremos compartir información que les sea útil, ¿no? Para todas las familias, sin importar en el momento del proceso, dónde se encuentren. Me van mirando a la derecha porque aquí es donde leo los mensajes que me van escribiendo en el chat. Listo. Nelcy, alumna del curso, bienvenida. Qué bueno que estés por aquí. Entonces, nuevamente, recibimos el diagnóstico. Cada persona va a reaccionar de forma diferente. Entonces, no sé si de pronto en algún lugar ya habían escuchado el tema de las fases, del duelo, de la aceptación, de la negación. Puedo decirles que sí, que hay una fase por la que pasa cada familia, pero por la experiencia que yo he tenido con las familias que acompaño. Nuevamente, no todas las familias pasan por las mismas fases en un momento al mismo tiempo y no todas las familias lo vienen igual. Hay algunas familias donde el diagnóstico les llega sin imaginárselo porque alguien más se los dijo y ellos no se habían dado cuenta. Hay familias que el diagnóstico les llega después de mucho tiempo de estar luchando y de estar buscando y de tener esa corazonada de que había algo más y el diagnóstico llega y es casi que un alivio por haberlo recibido. Entonces, desde ese momento en el que te lo dicen, digamos que la experiencia es muy diferente en cada una de las familias. La invitación es a que... Sin importancia... Sin importancia... Sin importancia... independientemente de la experiencia, digamos, que cada uno va a llevar su proceso, además, en ese paso de... Gracias. 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 Cambio de planes. Acabo de cambiar de computador rápidamente, a ver si ahora sí me ven mejor. Me escriben en el chat, porfa, si me están viendo y me están escuchando en este momento. A ver, a ver. Listo. Creo que ahora sí me están viendo. Gracias por la paciencia. Existen los días difíciles y creo que hoy estoy pasando por uno de esos días difíciles, pero nuevamente aquí estamos. Aquí estamos. Listo. Bueno. ¿Dónde estábamos? Empezar a tomar acciones, ¿ok? Acciones, esos pasos que pueden empezar a dar para ayudar a su hijo o a su hija. Y el primer paso, y creo que el paso más informante, es ese que están haciendo ustedes aquí, ¿no? Empezar a informarse y empezar a capacitarse y empezar a conocer. A conocer sobre el autismo, a conocer sobre tu hijo o sobre tu hija y sobre esas necesidades que tiene, sobre esas fortalezas que tiene también. Y probablemente ya entraste a Google y buscaste información y viste que hay un montón de información disponible allá afuera. Y eso puede ser muy agobiante, ¿no? Cuando vemos tantas cosas y algunas cosas hasta contradictorias en redes sociales. Algunas cuentas dicen una cosa, otras dicen otra. Y eso puede ser confuso y agobiante también. Entonces, una habilidad que van a tener que desarrollar ustedes como familia es poder filtrar información. Y poder identificar cuáles son fuentes confiables de información. Quién está hablando de opiniones y quién está hablando de datos, ¿no? En inglés se llama como facts, de hechos. ¿Listo? Porque llenarse de tanta información y entrar a Google y buscar puede generarnos más estrés y más ansiedad, ¿no? Entonces, siempre les digo a las familias, verifiquen. Verifiquen la credencial de las personas que están transmitiendo la información. Verifiquen la institución que publicó una información. ¿Quién es? ¿Quién es esa institución? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo lo que están haciendo? ¿Hacen investigación? ¿Qué tipo de investigación hacen? ¿Publican las investigaciones en revistas confiables? Y eso es difícil, ¿no? Eso lleva tiempo, el poder sentarnos a hacer eso. Y por eso lo que yo siempre les recomiendo es buscar fuentes confiables directamente, ¿no? Buscar profesionales que conozcan y que confíen y que obtengan la información a través de ello. Entonces, el médico en quien ustedes confían, que ya conocen, el profesional que ustedes conocieron y confían, la revista que sabemos que produce información confiable, las revistas que sabemos que son revisadas por profesionales y que todo lo que llega a esa revista es porque ha sido verificada por otras personas, ¿no? No es lo mismo la información que se publica en una revista de investigación, por ejemplo, a la información que publica una persona en un blog, o que publico yo en mi canal de YouTube, ¿ok? O que publicamos aquí en Abas Sin Fronteras. Entonces, y si están viendo ese tipo de información, y yo les digo, por ejemplo, hay un estudio que dice, siéntanse en la libertad de poder escribirme y decirme, Diana, ¿qué estudio estás hablando? Muéstramelo, ¿a qué te refieres? Y verifiquen ese estudio allá atrás, ¿ok? Entonces tienen que ser muy críticos de la información que empiezan a consumir y verificar la fuente de esa información que están consumiendo. Listo. Creo que ese es el primer paso. Informarse, capacitarse y ser críticos de esa información sobre el autismo y sobre intervenciones que empiezan a consumir, ¿ok? Y que los van a ayudar a guiar las próximas decisiones que van a seguir tomando. Listo. Segundo paso. Algo muy importante que van a tener que hacer y que va muy relacionado al primero. de empezar a crear estas redes de apoyo, pero en el sentido de apoyo profesional. Ya los mencioné un poco, el médico, los terapeutas, van a tener, por ejemplo, un equipo médico que se encargue de toda la parte física, fisiológica, biológica, de poder hacer los exámenes médicos, de si hay trastornos gastrointestinales, de si hay problemas relacionados al sueño, que ameriten una intervención médica. Toda la parte biológica y fisiológica probablemente van a necesitar de un equipo médico en quien confíen, que conozcan el autismo, que estén actualizados sobre el autismo para que los puedan guiar en toda esa área de la salud física. Listo. Que tiene mucho que ver también con nuestro desarrollo y con nuestra forma de comportarnos también. Y van a necesitar también, por ejemplo, el equipo ya de profesionales terapéuticos, de esos que los van a estar guiando ustedes en el desarrollo ya de habilidades específicas que sus hijos necesiten. Entonces, una mamá nos preguntaba ahorita en una de las preguntas en Instagram de la cajita, que qué tipo de profesionales necesitaba su hijo, que por dónde debería empezar. Y ese dónde empezar o los profesionales que necesite va a ser muy individualizado. Entonces, quiero que pienses en las diferentes áreas que identificaron de necesidad de tu hijo. Entonces, si tu hijo está teniendo dificultades en la comunicación, necesitamos profesionales que sepan cómo trabajar la comunicación de tu hijo. Y recuerda que comunicación no es simplemente hablar. Típicamente una intervención o un apoyo para una persona dentro del espectro autista, no es sentarse a repetir sonidos y trabajar simplemente en la producción del lenguaje hablado. Hay todo un área de comunicación, de iniciativa, de espontaneidad, de utilización de gestos, de coordinación de gestos, de mantener interacciones, de intercambios de turnos, de imitación, que van a facilitar y que van a fomentar esta comunicación, como es el sentido de la palabra comunicación y no simplemente hablar, o esta interacción social en la que van a necesitar apoyo y que van a necesitar soporte. Entonces, si eso es en lo que tú estás teniendo dificultad, pues van a necesitar profesionales que tengan ese tipo de formación o que tengan ese tipo de enfoque. Si tu hijo tiene dificultades en el desarrollo motor, probablemente van a necesitar profesionales con esa formación, terapéuticos ocupacionales o fisioterapeutas, que lo ayuden en todo el tema del desarrollo motor, dificultades conductuales, ¿no? O pues todo lo que nosotros hacemos entre análisis y la conducta, que es ese desarrollo general de habilidades, o este enfoque integral, pero buscar un analista de conducta, o buscar un profesional que pueda ayudarte en eso que tu hijo necesita, porque no todos los niños van a necesitar exactamente lo mismo. Y ahí lo referiría nuevamente a ese profesional, o a ese neurólogo, o a ese profesional que les dio el diagnóstico, que les pueda indicar y que puedan preguntar como, ¿cuáles son esas áreas que fueron identificadas como de mayor necesidad? ¿Y cuáles podrían ser esas prioridades? Y que ustedes como madre o como padre puedan participar de eso, ¿no? Y decir, a mí me preocupa más esto, o yo creo que lo que le está afectando más en su vida es esto, y empezar a buscar esa información o ese profesional sobre esa área que ustedes identificaron también como prioridad. Listo. Y empezar a crear estos equipos. Y estos equipos donde ustedes tengan un papel activo, no sé, en los diferentes países, como sea, aquí en Colombia hay muchos lugares donde hay prestadores de servicios, lugares a donde los niños van y pasan ocho horas, o cuatro horas, o cinco horas, y la familia no participa del proceso, la familia no sabe lo que está siendo trabajado, no se conocen los objetivos terapéuticos, y no hay esa continuidad de ese trabajo que se está haciendo en un centro, a puertas cerradas, ¿no? Y esto es no solo lo que yo digo, ¿no? Tengo mi opinión muy personal sobre el tema, pero lo que sabemos cada vez más es de la importancia de la participación de ustedes como familia, y que los servicios sean centrados en la familia, y sean centrados en la persona que está recibiendo el servicio, ¿ok? Y para eso, en este momento, el mejor defensor de su hijo o de su hija, si es un niño pequeño, van a ser ustedes como padre o como madre, y que ustedes necesitan participar de ese proceso y colaborar con los profesionales, ¿no? Y volvemos a lo mismo, y capacitarse e informarse de eso que están realizando, ¿listo? No es solamente enviarlos a que hagan una terapia en un lugar, sino que ustedes sepan lo que se está haciendo, los estén entrenando ustedes, los estén capacitando para que ustedes puedan dar esa continuidad. Y aquí se empiezan a mezclar un poco todos los siguientes pasos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Una vez identifican los servicios que va a necesitar tu hijo, o dónde vas a recibir esta información, si vas a buscar un entrenamiento de padres donde te entrenen a ti para que tú lo hagas, y tú vas a tener este papel activo, si vas a tener un profesional que lo va a hacer, igual tú tienes que participar, pero tienes el profesional, cualquiera que sea el camino que decides hacer, lo primero que vas a hacer es trazar esos objetivos, ¿no? Y priorizar qué es lo verdaderamente importante. Entonces me revuelvo a esa primera pregunta de por dónde empezar, qué es lo primero que tengo que trabajar con mi hijo o mi hija, pues depende. Aquí veo que alguien nos escribió que acaban de diagnosticar a su hijo de 15 o 16 años con Asperger. No va a ser lo mismo lo primero que ella va a trabajar, a lo que van a trabajar una familia que su hijo tiene 2 o 3 años y lo acaban de diagnosticar, ¿ok? Lo que les puedo decir es simplemente que esas dos principales áreas que conocemos que hay esta diferencia en el autismo, son la comunicación social y las conductas o intereses repetitivos y restritos. Entonces probablemente cualquiera que sea la intervención que deciden realizar, tiene que haber un enfoque grande en el desarrollo de la comunicación social, en cómo fomentamos la comunicación social. Y vuelvo a hacer esto, es lo mismo que solo hablar, ¿ok? Entonces si estamos trabajando con un niño pequeño, algunos de los objetivos principales es que normalmente, por ejemplo, los planes que yo he creado de intervención temprana son empezar a trabajar en coordinación de gestos, en iniciativas de interacción, en que pueda iniciar una iniciativa con otra persona, en que vea a la otra persona como fuente de soporte o de un refugio, ¿no? En que yo te busque para que tú me ayudes, empiece a ver la importancia de interactuar con otra persona o de buscar a otra persona, empezar a trabajar imitación, es muy importante, comprensión del lenguaje, ¿no? En que esto es computador, esto es conejo, esto es sentarse, esto es levantar, reconocer su nombre, tener este intercambio de turnos con otra persona, poder tener una forma de expresar lo que quiero y lo que no quiero, entonces si todavía no estoy hablando, poder hacerlo mirando, poder hacerlo apuntando, poder hacerlo intercambiando una imagen, haciendo un sonido, y empezar a buscar desde temprano esta forma de poder expresar lo que quiero y lo que no quiero, ¿ok? Y va a ser importante, sí, el seguimiento de instrucciones, algo que nos pasó recientemente en una de las familias que acompaño, es que no nos podemos quedar solo en seguimiento de instrucciones, desde temprano tenemos que estar fomentando también la iniciativa y la espontaneidad en la interacción, porque para la comunicación no es solo recibir comandos y seguir instrucciones, necesitamos crear espacios e interacciones balanceadas donde estemos dejando espacio para esa iniciativa y esa espontaneidad también, ¿ok? Para niños más grandes, más adelante, tal vez lo importante va a ser otra cosa, tal vez está teniendo dificultad en algunas cosas dentro del colegio y el enfoque va a ser diferente, va a ser crear acomodaciones o ajustes o soportes en el ambiente escolar y hacer adaptaciones curriculares, por ejemplo, o adaptaciones ambientales dentro del colegio o dentro de las clases en línea, si el tema es con las interacciones con los amigos o el manejar situaciones estresantes en la adolescencia, pues el enfoque y la prioridad va a ser esa, si es el tema de autonomía dentro de la casa o de autonomía en la comunidad, pues la prioridad va a ser esa, y para cada persona la prioridad va a ser diferente y por eso necesitamos equipos que colaboren en poder identificar esas prioridades, en que si tú como familia estás diciendo que hay algo que es importante, que el profesional puede decir, sí, entendemos que eso es importante, hay estas cosas que necesitamos trabajar primero para poder llegar a esto, si el niño puede participar y si ya tiene 15, 16 años, que también tenga voz y voto, que debería tener voz y voto dentro de lo que es importante también y lo que quiere trabajar, si es un niño pequeño pues que estemos incluyendo sus intereses y sus motivaciones también dentro de la intervención y esa es su forma de tener voz y voto también respetando su consentimiento de participar o no participar, todo eso hace que la intervención sea de verdad centrada en la persona y centrada en la familia. ¿Por dónde comenzar? Pues depende de cuál es la necesidad o cuál es la prioridad, pero necesitamos tener objetivos claros de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Si tú vas a estar recibiendo un servicio de otra persona, de otro profesional, estás enviándolo a otro lugar y todavía no tienes un plan de intervención, todavía no conoces cuáles fueron los objetivos que estamos trazando, levanta banderas, es tu derecho como familia saber y conocer el plan de trabajo, qué se está trabajando, cómo se está trabajando y qué te enseñan de igual a ti también, qué hacer y cómo participar en eso que se está trabajando. Listo. Voy a ir leyendo un poco los mensajes que sé que han ido que sé que han ido escribiendo. ¿Por qué cuando se diagnostica no se da el nivel? ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, nosotros no hacemos diagnóstico de los profesionales que acompaño que hacen diagnóstico, inicialmente no se da el nivel porque no se han hecho y estoy hablando nuevamente, no es mi área de experiencia porque yo no realizo diagnóstico, así que no estoy muy segura si estaré dando la respuesta, puedo decir lo que he escuchado a los neurólogos que acompaño responderle a las familias cuando hacen esa pregunta, que el nivel lo pueden decir al menos seis meses después de estar recibiendo intervenciones, ver cómo responde el niño o cómo responde la niña ante esas intervenciones. Hay otros profesionales que de forma también muy personal deciden que no quieren dar un nivel, pero bueno, el DSM-5, recuerden que los niveles de autismo dependen del nivel de soporte, ¿ok? No es de la severidad, tanto de los síntomas ni del pronóstico, es del nivel de soporte que necesitan, que tanto soporte necesitan para comunicarse, que tanto soporte necesitan para navegar o ser flexibles o cambiar de una actividad a otra, por ejemplo, o que tanto soporte necesitan para variar en las actividades que hacen durante el día. Entonces, son los tipos de soporte, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Ok? Gabriela dice que es Buenas Noches de Venezuela, no ha podido acostar las terapias privadas, lo que hago es buscar información y trabajar con él desde casa. Entonces, exacto, Gabriela. Sabemos que la realidad en muchos países de Latinoamérica y a mí a veces me preguntan, no, me voy a ir a vivir a Estados Unidos o a otro país porque es diferente, tenemos familias que nos siguen de Estados Unidos y justo hoy una madre nos escribió que está en lista de espera porque las mejores instituciones o los lugares que saben que ofrecen servicios de calidad tienen listas de espera larguísimas. Sabemos que de cierta manera es un lujo poder recibir servicios de calidad y por eso la importancia de lo que estás mencionando Gabriela de ustedes formarse de ustedes capacitarse para que ustedes puedan aprovechar estas oportunidades del día a día para darles ese soporte o para manejar esas situaciones que les pueden estar preocupando que les pueden estar preocupando. Listo. Bueno, entonces necesitamos este equipo este equipo de trabajo que si no lo tenemos igual van a necesitar de alguna manera el acompañamiento de un profesional que les pueda brindar esta información sino nuevamente recordar el primer paso de filtrar la información que encuentran en línea podemos encontrar información pero filtran la información por favor que sea de calidad que sea información basada en hechos y no basada en opiniones personales las experiencias personales son muy válidas son muy importantes de escuchar también nos ayudan a este cuarto paso que quiero hablar y es ubicar redes de apoyo no necesitan hacer esto solo hay otras personas miren en este momento están 60 personas conectadas aquí por la misma razón quieren saber 60 personas que podrían apoyarse la una a la otra 60 personas que a pesar de estar viviendo situaciones muy diferentes emociones muy diferentes tienen algunas cosas en común pasaron ya por algunas cosas que tal vez otras no han pasado y pueden de cierta forma dar una información que sea una guía o dar este apoyo también emocional que va a ser tan importante como un apoyo profesional entonces busquen en redes sociales cuando nosotros empezamos me llamó muchísimo la atención la comunidad de madres tan grande que hay y como a pesar de ni siquiera conocerse en persona estar en países totalmente diferentes se ve que como se escriben hay un cariño hay un hay una hay un valor ¿no? muy grande que se les da hay una conexión muy grande por compartir una experiencia ¿no? entonces redes de apoyo en línea redes de apoyo locales buscar si hay comunidad local aquí en Cartagena por ejemplo conozco la Fundación Visión Azul un grupo de madres que dan ese apoyo a las familias y así estoy segura que existen en otras en otras ciudades y en otros países contacten a esas organizaciones contacten a personas o si no a sus propios amigos y familias si todavía no están listos para salir y para buscar o para hablar sobre sobre esto a otras personas para alguien puede ser más fácil hablar de esto con el mejor amigo porque tienen la confianza para hablarlo y para otra persona tal vez sea más fácil hablar con alguien que esté lejos porque todavía no se siente como contándolo a una persona cercana ¿no? familiar o un mejor amigo o un amigo cercano de la familia pero van van a necesitar como familia estas estas redes de apoyo ¿no? y algo que hablamos mucho aquí en la cuenta de la de su salud mental de su salud emocional de su salud psicológica para poder caminar este camino que es un camino que se convirtió en un nuevo camino de la vida ¿no? que va a tener momentos felices y alegres y va a tener momentos duros y esos momentos duros angustiantes y de miedo son tan valiosos y tan importantes como los momentos de alegría y de felicidad y de éxtasis y de todas estas emociones que son más agradables sentir y experimentar ¿listo? bueno voy leyendo aquí como listo voy a ver las preguntas si yo que son relacionadas al tema las voy respondiendo si no vamos a tener un espacio final para responder sus preguntas ¿listo? Gabriela pregunta si el diagnóstico puede variar si puede pasar de leve a moderado severo si si puede pasar entonces nuevamente son los niveles de apoyo que necesita nivel 1 nivel 2 nivel 3 si pueden cambiar dentro de los niveles pueden moverse creo que esto es algo que va a ir cambiando entonces por ejemplo en el nuevo estoy hablando de los niveles del DCM5 en el nuevo ICD cambiaron las categorías diagnósticas y son mucho más específicos ¿no? porque tres niveles probablemente no son suficientes para describir el espectro tan grande que hay y justo ayer estaba escuchando una charla de un adulto autista y él decía que en vez de utilizar la línea del espectro y es algo que he visto mucho en la comunidad autista utilizar como círculos ¿no? porque no es pasar de nivel 1 nivel 2 nivel 3 sino que me estoy moviendo como dentro de los diferentes soportes que necesito tal vez hoy necesito soportes por lo sensorial pero la comunicación necesito menos soporte y mañana entonces puedo necesitar más soportes para comunicarme o más soportes para navegar los cambios o menos soporte y estoy segura que esto en los próximos años va a ir cambiando lo importante es que sí sí se puede cambiar puedo necesitar diferentes tipos de soporte en las diferentes áreas o dimensiones de la vida también ¿ok? bueno sobre el colegio podemos hablar ahorita el final que aquí lo tengo en la lista Gabriela gracias por el mensaje entonces bueno ya empezaron a buscar información empezaron a buscar profesionales en quienes confían empezaron a crear redes de apoyo importantísimo entonces ese plan de intervención donde sabemos cuáles van a ser esos objetivos centrales y principales me está preguntando por dónde comenzar en casa depende de lo que tu hijo o tu hija necesite ¿no? y nuevamente yo creo no hay ninguna familia con la que yo he trabajado hasta ahora donde la comunicación no sea lo primero que trabajemos y comunicaciones nuevamente alguien creo que escribió aquí que cómo hacer si no hay lenguaje no hay lenguaje hablado comunicaciones empezar a jugar un juego de dónde está aquí está y que te mire y que te busque la mirada para que lo vuelvas a hacer y se ría ese intercambio que estás teniendo ese que te vuelva a mirar para pedirte que inicies nuevamente este juego eso es comunicación te está comunicando algo ¿no? el poder conectarte en ese momento es esa base que luego le va a poder permitir decir más quiero no quiero o usar tu sistema de comunicación para decir lo que quiere y lo que no quiere ¿ok? tenemos muchos videos aquí en el canal de YouTube sobre cómo conectar con tu hijo a través del juego sobre cómo fomentar el lenguaje en el día a día entonces si quieren información mucho más específica sobre todo esto los invito a que luego hagan un haga flicks en nuestro en nuestro canal y vean todos esos videos que tenemos más específicos sobre cómo trabajar o qué estrategias utilizar en el día en el día a día ¿listo? entonces ya tienen y Pablo lo acaba de escribir exacto entonces ya tienen un plan de intervención tienen unos objetivos que hemos trazado que son importantes no se pueden quedar solo con los profesionales si sus hijos reciben profesionales papá o mamá ustedes tienen que participar ustedes tienen que recibir ese entrenamiento y esa formación ustedes tienen que saber qué hacer en el día a día cómo aprovechar las oportunidades y a veces las mamás me dicen Diana pero es que yo no soy terapeuta yo no me quiero sentar en una mesa hacer las actividades conmigo y no se trata de sentarse en una mesa hacer terapia o hacer actividades se trata en el momento que estamos jugando en el momento que se está bañando o le estás cambiando el pañal o se están cepillando los dientes cómo fomento todo eso que hemos trazado como prioridad y hasta en los momentos difíciles de mi hijo se está golpeando mi hijo está golpeando a otras personas mi hijo empezó a tirar todas las cosas en la casa y a romper y le puede hacer daño al hermanito o se puede hacer daño a ese mismo o se está subiendo a los muebles y no sé qué hacer en esos momentos por eso es tan importante que ustedes como familia reciban esa información para que puedan manejar esos momentos difíciles también y sepan qué hacer y sepan cómo manejarlo y sepan qué pueden hacer para prevenir que eso siga sucediendo en el futuro y les adelanto tenemos otro video también sobre el manejo de estas crisis o estos comportamientos autoagresivos o agresivos les doy como adelanto que la mejor forma de prevenir esas conductas son estos enfoques proactivos donde estamos enseñando habilidades a sus hijos donde les estamos enseñando nuevas formas o diferentes formas de comunicar lo que quieren lo que no quieren nuevas formas o diferentes formas de regular sus emociones nuevas formas o diferentes formas de comunicar regular sus emociones y nuevas formas y diferentes formas de entretenerse y sentir placer porque si lo pensamos un niño que está tirando todo desde la escalera probablemente porque le parece divertido y gracioso y lo que necesita entonces es que le enseñemos una nueva forma que sea divertida y graciosa que no ponga en riesgo a las otras personas de la casa o que esté rompiendo lo que ustedes con tanto esfuerzo de trabajo compraron para decorar su casa entonces el enfoque siempre va a ser un enfoque proactivo de enseñanza y ustedes necesitan saber cómo enseñar eso en casa y la importancia de la generalización que pueda utilizar todo eso que ha aprendido con los terapeutas o todo eso que ha aprendido con otras personas si ustedes tienen otras personas sé que algunos de ustedes han escrito que no tienen profesionales y que les toca a ustedes en casa digamos que ustedes ya están viviendo este proceso de ustedes formarse de ustedes educarse y por eso probablemente también están aquí porque ustedes son los que están utilizando el tiempo que tienen con sus hijos para ayudarles a desarrollar todas esas habilidades listo entonces tenemos este trabajo conjunto ya creo que lo repetí muchas veces la importancia de este trabajo colaborativo entre los profesionales y esta participación activa que ustedes tienen que tener como familia tenemos estos objetivos que hemos identificado como prioridad tenemos un video también donde hablamos sobre cómo trazar objetivos de intervención hablamos les comparto unas preguntas que pueden responderse para identificar qué es lo verdaderamente importante así que luego también pueden ver ese video están todos aquí grabados en el canal de YouTube aprovechen suscríbanse para que no se pierdan de nada lo que les comparto esto denle like al video para que lo pueda llegar a otras personas pero bueno aquí en YouTube tenemos mucha información sobre todo eso ya tenemos el plan ya tenemos los objetivos que es importante que hagan también que continúen el proceso de evaluación la evaluación es simplemente cuando les dijeron mira estas son las necesidades este es el diagnóstico estas son las necesidades estas son las fortalezas y esto es lo que vamos a hacer esto es un proceso continuo donde a cada tres meses a cada cuatro meses necesitamos ver si nuevos objetivos ¿no? qué alcanzamos qué no alcanzamos por qué no lo alcanzamos nosotros en el análisis de la conducta o cuando hacemos intervenciones basadas en AVA estamos recolectando información diaria todos los días tomamos datos sobre lo que se está haciendo cómo está respondiendo los soportes que estamos dando si están funcionando si no están funcionando y tomamos decisiones basadas en eso por ejemplo yo cuando tengo supervisiones semanales con los terapeutas con la familia si a la semana yo veo que no estamos avanzando que no hay un mínimo progreso con el soporte que colocamos pues hacemos un cambio o cambiamos el objetivo o cambiamos el tipo de ayuda o el tipo de soporte que estamos dando y tomamos decisiones informadas en esa información en esos datos que estamos recolectando y esto es algo que ustedes como familia tienen que empoderarse también ¿no? en pedir y en ver y en evaluar y en ser críticos también en qué está funcionando qué no está funcionando cuándo necesitamos un cambio los profesionales y profesionales acompañando van a decir Rihanna más trabajo para nosotros y sí las familias empoderadas son más trabajo para los profesionales porque necesitamos justificarles explicarles y mostrarles y eso hace parte también de nuestro trabajo ¿no? así que sí es más trabajo para uno como profesional pero sí estamos de verdad queriendo lo mejor para la persona que tenemos enfrente pues sabemos que es un trabajo que va a beneficiar a la persona que tenemos enfrente ¿ok? entonces sean críticos de esos datos sean críticos de los objetivos que se trazaron qué se cumplió qué no se cumplió por qué no se cumplió qué podemos hacer diferente qué podemos cambiar y saber que el proceso de evaluación y de revaluación es constante es algo que van a tener que estar haciendo siempre ¿ok? hacerle que no necesite más servicios o probablemente por el resto de su vida tu hijo va a aprender en el futuro a tomar esas propias decisiones él o ella y estar evaluando qué funciona qué no y qué cosas tiene que empezar a hacer diferente él como adulto en su futuro ¿listo? Laura dice que importante es trabajar interdisciplinar con la familia equipo profesional él es acompañante Laura gracias me alegro mucho saber que hay profesionales acompañándonos también la noche de hoy entonces queremos seguir evaluando los logros los soportes que estamos utilizando y es un proceso continuo ¿ok? algo importante también parar y descansar a veces no hablamos sobre esto ¿no? pero ustedes como familia necesitan parar y descansar como les dije es un proceso continuo donde constantemente van a estar viendo reevaluando y necesitamos un descanso van a necesitar el fin de semana decir no voy a pensar en esto nos vamos a tomar unas vacaciones y me voy a desconectar de esto que estamos haciendo de este proceso que tal vez estamos llevando necesitamos un descanso sus hijos necesitan un descanso también si van a intervenciones necesitan unas vacaciones ustedes probablemente como se están capacitando se están formando muchas cosas ya se van a volver naturales y no van a requerir esfuerzo ¿no? les pongo un ejemplo una familia que estamos acompañando empezaron a usar un sistema de comunicación aumentativo al comienzo esto era algo que le generaba estrés a la madre porque era algo nuevo difícil que se estaba implementando ahora tenía que andar con un aparato modelando lenguaje en un dispositivo algo que nunca había hecho algo que era difícil ahora ya hace parte de su rutina ahora ya hace parte de la rutina de su hija adolescente utilizarlo y aunque todavía sigue siendo algo relativamente nuevo ya no genera estrés ya hace parte de su interacción natural para ambas que siempre está el dispositivo y que utilizan el dispositivo para comunicarse ¿ok? entonces están de vacaciones están viajando pero ya se han empoderado ya hace parte de lo natural de su interacción que ya no se siente como trabajo ¿ok? entonces eso no significa que es que nos vamos a vacaciones y nos olvidamos de la comunicación no ya hace parte del trabajo pero podemos tomarnos unas vacaciones de esos procesos que todavía estamos aprendiendo y que requieren de esfuerzo ¿ok? tanto para ustedes como familia como para sus hijos ¿listo? Janet pregunta ¿las terapias son para siempre? Janet ¿en teoría? no porque creo que lo que indica que la terapia está siendo efectiva es que no necesite a la terapia por ejemplo en ABA tenemos esto que se llama los planes de alta el cómo estamos preparando a la familia la persona o el entorno para nosotros como profesionales irnos desvaneciendo del proceso con la familia o con el individuo que está recibiendo nuestros servicios y esa es nuestra meta final desde el momento que yo entro a una casa o desde el momento que estamos entrenando a un padre a hacer algo mi meta es que no me necesiten o que me necesiten menos o modificar el entorno también para que se creen estas estas conexiones o estos apoyos o estos soportes donde cada vez necesiten menos de un soporte tan especializado como el mío ¿no? en este caso estoy hablando de mi experiencia como analista de la conducta certificada mi plan es siempre que no me necesiten en el futuro y por eso la importancia del entrenamiento de la familia de los cuidadores de las adaptaciones ambientales de poder estar ayudando a la persona a participar cada vez más de ambientes menos restrictivos entonces veo que preguntaban del tema del colegio de la escolarización eso también va a ser un proceso individual para cada niño hay niños que inicialmente no van a tener todavía las habilidades para participar de un ambiente escolar grupal de muchos niños al mismo tiempo porque no sé cómo aprender en grupo todavía no sé cómo seguir instrucciones grupales no sé cómo prestar atención a lo que está sucediendo no sé cómo comunicarme en un grupo entonces no tengo cómo decir qué quiero o no quiero estar aquí o si me duele algo o si no me duele algo y probablemente ese niño va a necesitar de servicios más individualizados inicialmente para poder trabajar eso comenzar en grupos más pequeños hasta llegar a un ambiente donde puede llegar a participar de un grupo por ejemplo escolar o de una actividad comunitaria grupal también como una actividad de natación de karate de música de etcétera de ocio ok y esa es nuestra meta poder ayudar a no solo darle herramientas al niño o a la niña o al adolescente o al adulto joven para que puedan participar sino también hacer estos cambios en el ambiente o en la sociedad para adaptarlos a las necesidades del individuo y un ejemplo muy tonto pero como para que vean la diferencia entre lo que acabo de decir están las cosas que yo tengo que enseñar a la persona por ejemplo para lavarse los dientes que agarre el cepillo que se lo meta que abre el agua que cierra que escupe y están las cosas que yo puedo hacer en el ambiente para que me necesite menos por ejemplo comprar una jabonera hands free que yo meto la mano y que salga jabón o que no sea tan dura para que no tenga que hacer tanta fuerza entonces yo puedo adaptar cosas en el ambiente cambiar las luces del baño la pasta de dientes para que sea más agradable para la persona yo puedo darle herramientas a la persona enseñarle cosas y puedo hacer cambios en el ambiente para que me necesite menos a mí también y eso es como el objetivo general de cualquier intervención que estén recibiendo listo entonces sobre la escolarización y sobre las actividades de ocio lo mismo va a ser individual hay niños que hemos retrasado la entrada al colegio porque no hay esas habilidades grupal esas habilidades de aprendizaje grupal inicial y el colegio es un ambiente de aprendizaje no es solo para ir a socializar y para ir a ver a los amigos es para aprender y si tu hija está yendo al colegio solo para socializar o solo para que lo cuiden no están haciendo lo que por ley deberían hacer que es enseñar ¿ok? entonces cuando son pequeños depende de la edad o depende de las habilidades podemos enfocarnos más en grupos pequeños en una instrucción un ambiente un ambiente de aprendizaje más especializado en las necesidades de tu hijo o de tu hija para luego ir haciendo esa transición a un ambiente menos restrictivo como es un colegio en la educación inclusiva recibo muchas preguntas sobre recomiéndame colegios en esta ciudad o qué tipo de colegio depende porque nuevamente autismo es un espectro no hay dos personas dentro del espectro autista iguales así que no hay un colegio que sea ideal para todas las personas va a necesitar mucho va a depender mucho nuevamente de las necesidades de la persona y que haga ese match ¿no? ese unirse bien a que de verdad se estén teniendo en cuenta las necesidades y que esté ese proceso real de educación que es lo que debería prestar un colegio ¿listo? bueno voy a empezar a leer sus preguntas quería dejar estos últimos 10 minutos para ir respondiendo las preguntas de las personas que están conectadas voy a subirme un poquito más arriba para asegurarme que no haya dejado nada por aquí si tienen preguntas pueden ir a hacerlo aprovechen mientras voy leyendo para que le den like al video y se suscriban al canal si no lo han hecho acuérdense que los envíos son a las 6.05 que hoy tuvimos un atraso presológico bueno Janeth pregunta ¿cuántas veces al día se le puede dar terapia y en casa? entonces nuevamente depende el momento que hacemos una evaluación y yo por ejemplo desde el área de análisis de la conducta cuando las familias me contactan y me dicen ¿pero cuántas horas voy a necesitar? le digo primero tengo que hacer la evaluación para identificar las necesidades las fortalezas las otras actividades que realiza tu hijo para poder dar una recomendación de cuántas horas o de qué tipo de ambiente recomendamos si vamos a hacer solo uno a uno o si vamos a hacer actividades grupales para trabajar el tema de socialización y de interacción o si van a hacer actividades en la comunidad para trabajar independencia en la comunidad todo eso va a depender de la persona que está recibiendo el servicio y las necesidades ¿no? Solmón dice ¿por cuál área vamos a empezar en casa? entonces nuevamente si yo les voy a decir solo un área que no es solo una probablemente vamos a necesitar trabajar muchísimas cosas pero es la comunicación y la comunicación no es solo hablar ¿no? vean todos los videos que tenemos aquí en el canal sobre desarrollo de lenguaje sobre comunicación sobre interactuar a través del juego con tu hijo fomentar habilidades y conexión a través del juego todo eso son esas bases que vamos sentando para la comunicación y eso lo puedo decir la mayoría de los problemas de conducta cuando voy a hacer una evaluación es por no tener una forma diferente de expresar lo que quiere y lo que no quiere entonces yo tengo que morder golpear empujar gritar o tirarme al piso para decir lo que quiero o para decir lo que no quiero entonces si nos enfocamos en eso desde pequeños en darles voz y cuando digo voz es una forma de comunicación nos estamos ahorrando muchísimas dificultades y muchísimos momentos difíciles ¿no? en el futuro mi hija tiene contacto visual dice Miriam pero el mayor problema es la alimentación selectiva que tiene hipersensibilidad ha sido difícil poder buscar lo que ya le agrade o acepte bien Miriam tenemos un video sobre procesamiento sensorial que te puede ayudar y un video también sobre la alimentación en autismo es uno de los primeros en vivos que hicimos cuando abrimos la cuenta junto con una nutricionista que hablamos un poco sobre la alimentación selectiva y sobre la alimentación en el autismo como guía general porque recuerden que todo lo que compartimos aquí son guías generales no estoy dando una recomendación clínica ni buscando sustituir la cita con una especialista recuerden que esto es una red social es un canal de youtube como recomendación muy general empezar a explorar el tema de esa hipersensibilidad o empezar a explorar el tema de la alimentación y de las texturas en momentos separados al momento de comer porque el momento en que nos sentamos a comer tenemos esa presión de que tiene que comer tenemos esta preocupación como mamá de que si comió de que si no comió de que si está alimentada de que si le va a pasar algo porque no está comiendo entonces buscar momentos aparte de la comida donde estamos jugando entonces por ejemplo traer una sandía no sé si es un alimento que vas a que ya identificaste que es empezar con cosas similares a lo que ella está comiendo e irlas variando poco a poco ¿no? si a tu hija no le gustan las cosas aguadas y comen solo sólidos crocantes pues no le vas a presentar una sopa de mondongo que es muy aguada queremos ir poco a poco haciendo esos cambios ¿no? entonces traer esos nuevos alimentos o esas nuevas texturas en momentos de juego en actividades que sean placerosas que sean de su motivación para empezar a trabajar en esas aproximaciones sin la presión de tener que llevárselo a la boca porque para poder probar algo hay muchos pasos antes y esto es lo que llamamos estas jerarquías ¿no? primero yo tengo que sentirme cómoda viéndolo de lejos viéndolo de cerca tocándolo llevándolo a mi nariz probablemente poniéndole la lengua y todo eso es un proceso que puede demorarse tiempo y a veces queremos pasar de que no lo soporta a verlo en la mesa a que se lo meta a la boca y eso digamos que son objetivos que todavía están muy lejos queremos ir poco a poco y en momentos donde no hay entonces esa presión de probarlo o buscar profesionales que los puedan guiar y puedan hacer una intervención mucho más específica para el tema también de la selectividad alimentar a ver ya hablamos de los niveles si puede cambiar ya hablamos de la escolaridad Deisi Yanina dice soy Yanina la esticadora exactamente gracias Yanina Gabriela dice gracias Diana por toda la información que impacta en tu canal ha sido de gran ayuda Dios te indica Gabriela un abrazo muchísimas gracias por acompañarnos hoy ha sido un día difícil así que esos mensajes me saben a gloria leerlos Yanet también pregunta ¿por qué se dan los retrocesos si se ve que avanzó en algo luego lo dejó de hacer y ver que ya no lo hace lo que se le enseñó es normal esto entonces es común escuchar que hay cosas que se aprenden y se desaprenden igual yo siempre cuando eso empieza a suceder y preocupa a las familias les recomiendo consultar con su neurólogo para asegurarnos que no hay algo biológico como por ejemplo epilepsias o convulsiones que puedan estar haciendo que ocurra esa pérdida de aprendizaje no es por alarmarnos pero yo siempre prefiero asegurarnos que la parte biológica y fisiológica estén bien antes de llegar a otras conclusiones otra cosa que yo veo muy común a veces es que nos enfocamos en enseñar cosas que no se están utilizando en el día a día entonces no hay cómo se mantengan y cómo se generalicen sino son importantes para mí y por eso la importancia de priorizar y enseñar cosas que sean importantes ¿no? entonces cosas que me pasaron cuando comencé a trabajar hace muchos años yo llegaba a ver programas de intervención donde a un niño que todavía no tiene mucho lenguaje tenían unos cartones y le estaban enseñando a identificar tienda en inglés ¿no? tent tienda de acampar linterna globo de aire y eran las palabras que le enseñaban claro las aprendía con la terapeuta pero luego las desaprendía pues ¿por qué las desaprendía? porque él no ve una tienda de acampar ni una linterna ni un globo de aire todos los días entonces queremos enseñar en ese momento en ese caso particular lenguaje que sí va a utilizar cepillo de dientes vaso plato la coneja que le gusta Sofi el muñequito que le gusta papá troll ¿no? enseñar eso que sí es importante que sí va a utilizar para que lo pueda utilizar en el día a día tenga contacto con esas consecuencias que son naturales de hacerlo que lo comenté que me respondieron que obtuve lo que quería cuando lo dije para que se mantenga ese ese aprendizaje ¿sí? entonces es muy importante esas dos cosas al respecto y dar esos tiempos de descanso también ¿no? a veces cuando hay situaciones de estrés de muchos cambios o de no sé si les pasa ¿no? niños con desarrollo típico fin de año estamos todos quemados y en esos momentos puede que dejemos de utilizar algunas cosas que ya sabíamos utilizar porque estamos y muchos adultos autistas también lo hablan del tema del burn out del quemarse porque la demanda fue tan alta que como que me cierro ¿no? y eso también puede ser una posible explicación ¿listo? desde Argentina dice María costó llegar al diagnóstico siempre tratamos a mi hijo por la hipersensibilidad hoy entendimos que la hipersensibilidad más otras características tienen que ver con el T eso sucede mucho que a veces hay otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico de autismo sobre todo cuando hablamos de diagnósticos tardíos hay diagnósticos de por ejemplo atraso del lenguaje o diagnósticos de depresión o de ansiedad antes de llegar a un diagnóstico de autismo Nancy pregunta ¿quién determina el nivel de autismo? la persona que lo diagnosticó entonces puede ser el neurólogo puede ser el psicólogo que le haya hecho el proceso de evaluación típicamente los procesos de evaluación son procesos colaborativos entre diferentes profesionales entonces son ese grupo de profesionales los que te darían ese ese nivel de soporte que necesita tu hijo a ver Laura ¿te sientes conectas? hola Marta Matt qué bueno verte por aquí Melayne te va a ver las preguntas ¿cómo hago para llevar a mi hijo? tira todo en casa compartimos un ejemplo te recomiendo ver el video que tenemos sobre sobre el manejo de de conductas disruptivas problemáticas tenemos un video donde hablamos solo sobre eso y creo que te puede creo que te puede ayudar voy a bajar por aquí última pregunta que se nos acabó el tiempo a ver Mayra ¿cómo generar lenguaje comunicación un lenguaje para satisfacer sus necesidades pero no hay comunicación con las personas de su entorno? Mayra Muchísimo 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 que hacer En una semana tendremos algo muy chévere para hablar solo sobre eso y creo que te va a ayudar muchísimo Pero ¿qué te puedo decir rápidamente? Nuevamente la comunicación es mucho más que solo utilizar lenguaje y palabras tu hijo tiene que ver que tú eres una fuente de información valiosa que tú que interactuar contigo es positivo ¿ok? Entonces ese primer paso es poder crear esas conexiones positivas con tu hijo para que haya placer en la interacción Si tu hijo no ve placer en interactuar contigo en hacer algo contigo va a ser muy difícil que él quiera comentar para algo más que sea solo pedir lo que él quiere ¿ok? Entonces si queremos que comunique que use sus palabras no solo con el fin de pedir sino de compartir la información contigo él tiene que querer compartirlo contigo ¿y por qué lo quiere compartir contigo? Porque tú eres una fuente de cosas positivas de afecto de cariño de traer cosas que le gustan entonces incluir sus motivaciones y sus intereses crear estas interacciones donde estés pensando en qué le gusta qué no le gusta cómo hago para que sea más chévere hacerlo conmigo que hacerlo sin mí y puedes ver el video sobre cómo conectar con tu hijo a través del juego tenemos dos videos que tienen títulos muy similares donde enfocamos todo el video sobre esto ¿no? Y ese creo que sería el primer paso para que empiece a usar su lenguaje en otras cosas que no sea solo pedir muchas gracias por su paciencia el día de hoy muchas gracias por esos mensajes tan bonitos que están enviando Marcela Heidi me alegra mucho saber que aprenden en el canal de verdad que esos mensajes que ustedes nos envían para mí son el motor Vanessa dice que le ayudó mucho a su hija buenísimo me alegra gracias por compartirlo Dora muchísimas gracias por estar aquí gracias gracias nuevamente en el día de mañana estaré respondiendo algunas de las preguntas en las historias así que estén pendientes también recuerden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones recuerden que aquí estamos todos los miércoles a las 6.05 hora Colombia y bueno nos seguimos viendo muchísimas gracias nuevamente por todos sus mensajes y por acompañarnos y por estar aquí recuerden que este es un camino largo cada uno va a vivir de forma individual pero que su papel es la clave ¿no? padre o madre ustedes tienen que participar de forma activa en los procesos porque ustedes van a ser los mejores abogados de sus hijos para que luego ellos puedan abogar por sí mismos ¿listo? chao chao que tengan una muy bonita noche ¿no?